Como nos vendieron o intentaron vender un cuento que era un proceso de paz, no, era un proceso de extorsión de un grupo terrorista, narcotraficante, que negoció la impunidad a cambio de no seguir matando gente. Eso no es un proceso de paz, es un proceso extorsivo de impunidad. Entonces, ¿quiénes eran las FARC? Un grupo terrorista, narcotraficante y un grupo delictivo. Que encontraron a una persona que no se la iban a volver a encontrar nunca más en la historia de Colombia con el presidente Santos. Nos detenían la posibilidad de tener un brazo político, que eran los que iban a estar en el Congreso. Y el resto de los activos de la guerrilla iban a hacer el negocio que todas le habían hecho, porque no se van a ir a trabajar por un salario mínimo. El que crea eso es que no había en Colombia o tiene afinidades ideológicas con ese grupo. Entonces, era simplemente que en algún momento se iba a saber que ellos eran lo que han sido toda la vida. Yo no sé por qué es la sorpresa. Eso no era un proceso de paz, insisto, es un proceso extorsivo, donde un grupo delictivo que está matando colombianos, violando, torturando gente hace 50 años, encuentra una ventana de oportunidad para legalizar un montonón de cosas, para convertirse aparentemente en un grupo político, para que 50 años de delincuencia no queden como de delincuencia, sino como de un grupo insurgente. Y usted tiene un resto de personas que siguen siendo lo que toda la vida han sido, con el nombre de las FARC, o simplemente con el ELN, que lo que está haciendo es un outsourcing a las FARC.